Vamos a seguir bailando Vamos a bailar mi gente Vamos a gozar mi gente Y aquí está José Luis Arroyo del Lobo A bailar, a bailar todos Disfruten de la cumbia romántica Con sentimiento Será mi cumbia Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Triste sal Y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras ¿Qué dolor llevo en mi corazón Al saber que te he dañado? Y pensar que te di mi cariño Y todo mi corazón Pero tú me pagaste con mentiras Yo te llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Llevo en mi alma Y en cambio tú me pagaste con mentiras Y el dolor Y el dolor que me pagaste con mentiras 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 ... Vamos a seguir así bailando donde es el grupo más alegre que la gente chelera la gente chelera con la mano para arriba la gente chelera con la mano para arriba la gente chelera con la mano para arriba y la vuelta, la vuelta y la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, vueltita, vueltita Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, vueltita, vueltita Señores, vamos a seguir así bailando que aquí está La historia de la chumbia peruana Con José Luis Arroyo del Lobo Con José Luis Arroyo del Lobo Diles que deje de aparte Si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejas ser hígado y enamorando corazón Vamos, bruja Los amigos de Julio Conciú Caminata Vamos, Jesús Gracias por dar acá Luchito va salando Vamos, brujita Diles que deje de aparte Si sabes que estoy loco por ti Corre que negaste tú Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejas ser hígado y enamorando corazón Amor 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 Cerocalypse Luis Arroyo del Lobo. Y les te deje de apartar, si sabes que estoy loco por ti. Morre que negas de ti, me pasé el tiempo así, diciendo que me querías. Morre que juegas así, con mi sincero amor, tengas querido aquel abrazo. Familia de Santa María, para la señora de Jocabé, con sabor. En México verás, antes son, Santa María, con mucho cariño, hermano Martín. Y nos vamos a Juan Hugo, ciudad de los caballeros de León. Salud. Que hermoso público que el día de hoy estamos viendo. ¡No me salgan mujeres! Yo quiero que me alcen la mano todas las mujeres trabajadoras. Todas las mujeres empoderadas. Las chicas que no piden permiso a nadie. Las chicas que no rinden cuentas a nadie. ¡Arriba! Arriba las mujeres, arriba las mujeres. Arriba, 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 arriba las mujeres. Arriba las mujeres, arriba, 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 arriba las mujeres. Chicas, el día de hoy, Don Cediza Rollo, te quieren regalar este éxito de la lluvia. ¡Combia con sentimiento! ¡Hola señora! Aléjate de mí, por el amor que dijiste de él. ¿Estás perdido alguna vez? Tú juraste amarme eternamente. Diciendo mi amor, 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 lo eres todo para mí. Tú juraste amarme y quererme eternamente Y siempre mi amor, 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 lo eres todo para mí Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón Así vamos a disfrutar de esta cumbia, pero bien peruana, con el lodo Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Y siempre mi amor, 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 lo eres todo para mí Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón Y las manos arriba, la palma que suena, que suena Esta es la alegría de Tingo María Este es el sabor para ti Aléngate de mí, por el amor que dijiste eterno Tú me preguntaste, tú me preguntaste, tú juraste amar y me eternamente Diciendo a mi amor, 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 lo eres todo para mí Tú juraste amar y me quererme eternamente Diciendo a mi amor, 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 lo eres todo para mí Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, te gozaste mi corazón ¿Dónde están los aplausos para el lobo, por favor? ¿Dónde están los aplausos para el lobo?